... ¡Ojo! ¡Alera! ¡Las abiertas! ¡Ojo! ¿No hay algún hueco que duermas por ahí? ¿No hay un hueco que duermas por ahí? No, no voy a parar con ahí. ¡Oh, no! ¿Y qué significa? Es que el que se pone en blanca. ¡No hay más! Es que la que se pone en blanca. ¡Soy la que se pone en blanco! El que se pone en blanco. El que coge, está jugando, es el que tiene derecho a coger el balón. Cogé el balón y el otro tiene que salir corriendo para que no le den. Si le da, vos no se vuelve. Si le da, ¿qué? Si no le da, te quedas solo con un punto. Andrés, ¿cambiamos al otro sentido? ¿Cambiamos al otro sentido y cabe en todo? Que en vez de este sentido, en el otro sentido. No, que como no caben todos y están aquí pegados, que se junten, pues alamos, alamos, como dicen. Sí, 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 sí. Venga, preparada. Burpe. Ya, sí, ya, 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 ya. Dos, tres, tres, burpe. ¡No! Sí, ya, ya, ya. Burpe. 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 Oreja. Ojo. Cadera. Rodilla. Cadera. Ojo. ¡Balmada! Palma de encima de la cabeza. ¡Balmada! ¿Cadeo? Valmada, acá. Palma de encima de la cabeza. ¡Cadeo! Un momento. ¡Eh, eh! Encima de la cabeza. Aquí no he encima de la cabeza, aquí encima de la cabeza. Venga. Ah, nos adiós. Venga, a nosotros quieres la cabeza si le quieres, ¿No? Venga. Venga, encima de la cabeza, el cadera. Encima de la cabeza, cadera. Encima de la cabeza, cadera. ¡Cadeo! ¡Gracias! Arriba, abajo, sentadillas, sentadillas y mano a manos a la oreja. Mano a la oreja, mano a la rodilla, seguimos sentadillas, sentadillas Venga, mano arriba Mano por encima de la oreja Mano por encima de la oreja, manos a mano a la oreja, rodillas, rodillas Ojo, rodillas carrera para más la persona de la cabeza ¡Ven! ¡Venga! 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 ¡Baja! ¡Venga! 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 Antes no han tenido el castiladito de Cristina estaba al interno que quería burla que quería burla ¡Venga! ¡Venga! ¡Preparado! ¡Venga! ¡Burla! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Rofo! ¡Venga, volvemos rápido! ¡Venga, nos ponemos de pie! ¡Nos ponemos de pie y de espaldas al balón! ¡Nos ponemos de pie y de espaldas al balón! ¡Venga! ¡Abrimos y cerramos piernas! ¡Abrimos y cerramos piernas! ¡Bien! ¡Abrimos y cerramos piernas! ¡Ahora! ¡Mano, oreja! ¡Oreja! ¡Caredas! ¡Rodillas! ¡Rodillo! ¡Rodilla! ¡Rodillo! ¡Rodillo! ¡Ahí es difícil, eh! ¡Venga! ¡Rodillo! ¡Rodillas! ¡Caredas! ¡Palmas en el final de la cabeza! ¡Razgo! ¡Bien! 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 Recogemos los bajones y la jornada nos vamos a los carayos!